hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador acer aspire 3 a 315-35 el cual por lo general viene con procesadores intel celeron y el pentium dual core estos dos procesadores son de la décima generación y en el caso que yo tengo el equipo este es el intel celeron de igual manera sirve para los dos modelos en la memoria ram tenemos 4 gigabytes en un slot y tenemos otro slot disponible para instalar otra memoria ram en el almacenamiento tenemos un disco duro de un terabyte y recuerden pues que el contenido de este vídeo es desarmar el equipo correctamente instalar unos que otros dispositivos que ya los vamos a mirar después vamos a iniciar windows para mirar de qué manera están trabajando y por último les voy a comentar las conclusiones de todo lo que se instale para que haya un mejor entendimiento de todo lo que se hace en el vídeo recuerden que este vídeo está hecho por capítulos por si de pronto quieren ir y mirar una parte exacta aunque ya saben que les recomiendo mirar todo el vídeo y leer la descripción del vídeo porque de pronto en la descripción del vídeo puedo colocar algo que me olvide entonces bueno sin más decir vamos con este vídeo bueno ya estamos aquí con el computador encendido entonces siempre recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo para que se cierren todos los servicios y podamos hacer los cambios normalmente con mayor efectividad entonces bueno por aquí tengo el cursor en el medio de la pantalla ustedes van al menú inicio puede que lo tengan por aquí por el medio de la pantalla yo lo tengo por acá entonces bueno le doy clic derecho voy por aquí donde dice apagar o cerrar sesión voy aquí a la parte donde dice apagar y antes de darle clic en apagar voy acá al teclado y tengo presionada la tecla shift y ahí sí ya le doy un clic en apagar y ahí sí ya se va a hacer un apagado completo del sistema operativo esperemos un momento que se apague listo ahí ya se apagó bueno listo entonces vamos a voltear el equipo y a colocarlo en posición para el desarmado bueno ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar en esta ocasión primero les indico esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas tipo sata de 4 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo para instalarla pues en el disco duro que ya tiene instalado retiramos ese disco duro y vamos a colocar esta unidad de estado sólido también en este equipo tenemos un puerto m.2 el cual le vamos a instalar esta unidad de estado sólido en bien y con factor de forma 2280 de 2 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 megabytes por segundo pues para instalarla en ese puerto y por acá también tenemos esta unidad de estado sólido tipo sata con factor de forma 2280 de 2 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 megabytes por segundo para ver si este equipo es compatible con esta tecnología también que la tipo sata que es más económica pero lógicamente que la mbmi es mejor porque maneja velocidades más altas y por acá tenemos una memoria ram ddr4 3200 de 16 gigabytes para instalarla en uno de sus slots ya sea en el que está disponible o en el que está ocupado pues lógicamente quitamos la que ya tiene de 4 gigabytes y por acá tenemos otra memoria ram también ddr4 3200 pero esta es de 32 gigabytes para ver si de pronto el equipo la reconoce normalmente entonces bueno esto es lo que vamos a utilizar recuerden que estos componentes son los que yo recomiendo los que me han funcionado correctamente y dejo los enlaces de compra ahí en la descripción del vídeo por si de pronto quieren chequearlos ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido bueno entonces vamos a retirar todos los dispositivos ahora sí vamos con las herramientas por aquí tenemos un destornillador tipo phyllis o también se le dice destornillador de estrella en forma de cruz y la punta que vamos a utilizar es la número 3 y por acá tenemos la herramienta plástica que es la que nos va a ayudar a sacar las tapas sin hacerle daño a la carcasa ahora sí vamos con las recomendaciones para no cometer errores cada uno puede realizar este procedimiento que vamos a mirar bajo su propia responsabilidad si se creen que son capaces si tienen las herramientas si tienen el conocimiento pueden proceder y si no es mejor que busquen una persona especializada en este tema para que le haga las modificaciones internas y no cometer algún error de incluso hasta dañar el equipo otra recomendación es colocar una toalla una lona un trapo algo acá debajo para que en el momento que estemos moviendo el equipo entonces no se nos vaya a rayar la carcasa en la parte de encima también le recomiendo la pulsera antiestática para que cuando ya estemos manipulando la parte interna del equipo no vayamos a quemar algún componente con la estática yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático entonces con ese puedo manipular el equipo libremente y no voy a hacerle daño al equipo también les recomiendo que antes de ejecutar estos procedimientos les recomiendo actualizar la versión de bios a la última que haya en el momento y por último que si miran este icono es que estamos acelerando el vídeo usualmente lo coloco cuando por ejemplo retiro tornillos porque son procesos repetitivos que nos quitan el tiempo entonces lo vamos a acelerar de esa manera y listo habiéndoles dicho todo eso entonces ahora sí ya vamos con el proceso del desarmado de este equipo entonces primero que todo les comento que no hay que tener consideración del tamaño de los tornillos todos son iguales todos los tenemos a la vista por tanto simplemente es retirarlos todos entonces bueno vamos con esa parte listo ya retiramos todos los tornillos entonces este equipo para desarmarlo de una mejor manera o sea más fácil lo recomendable es empezar por la parte de acá arriba entonces bueno giramos el equipo y lo colocamos en esta posición y empezamos por esta parte de aquí entonces miren que esto ya levantó un poquitico esta parte de aquí y después vamos por esta parte de acá así y miren que ya toda esta parte de aquí ya está abierta continuamos por el lado acá y empezamos también a introducir por acá de esta manera y listo miren que ya va saliendo gran parte hasta esta parte y volteamos el equipo porque la idea es abrir toda la parte de acá y lo último es la parte de enfrente entonces solamente cogemos por acá y listo y ahora sí en la parte de acá jalamos así y listo yo creo que esto ya si miren ya está listo bueno entonces vamos a colocarlo nuevamente en la misma posición para poder continuar con este vídeo bueno ya retiramos la tapa y tenemos acceso a toda la parte interna del equipo entonces vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir por el lado de acá tenemos el disco duro con su cable que está conectado por aquí hasta esta parte de la board por acá tenemos las ranuras de memoria ram para cambiar una y pues colocar en las dos ranuras unas memorias ram y por la parte de acá abajo tenemos el puerto m.2 para la instalación de la unidad de estado sólido que ya miramos pero primero antes de hacer todos estos cambios recuerden que siempre les recomiendo desconectar la batería pues para evitar de pronto hacer algún daño entonces para poder desconectar la batería tenemos que levantar aquí esta telita que está por aquí así la vamos a pegar hasta mientras por aquí para que no nos haga estorbo y tenemos que desconectar esta parte yo creo que la podemos coger con las uñas desde los lados y desconectar así y listo ahí ya queda desconectada la batería y en este caso voy a retirar la batería para poder evidenciar mejor el cable que va por aquí del disco duro entonces por tanto la voy a retirar y para poder retirarla retiramos este tornillo de aquí y este de acá y listo ya habiendo quitado los tornillos simplemente la levantamos y ya la retiramos también antes de continuar se recomienda la desconexión de la pila botón como el conector es muy pequeño la verdad la voy a agarrar de aquí de los cables y también sale fácilmente entonces ahí ya desconectamos también la pila botón listo ahora si ya estamos en la parte del disco duro entonces para poder retirar este disco duro primero que todo tenemos que desconectar su cable levantamos el seguro hacemos la desconexión cerramos aquí y ahora procedemos a retirar los tornillos que sostienen el case que es este tornillo de aquí el de aquí el de aquí y el de acá y listo entonces aquí esta parte se ha de venir pegado un poquito pero listo no hay ningún problema lo levantamos y lo retiramos listo ya tenemos el disco duro por fuera junto con su case entonces primero que todo desconectamos el conector y ya para retirar el disco duro de este case debemos retirar unos tornillos que son este de aquí este de aquí este de aquí y el de acá ahora sí bueno ya lo tenemos así lo retiramos de esta manera con su conexión hacia acá y también colocamos la unidad de estado sólido de la misma manera de la conexión hacia acá y volvemos a colocar los tornillos tenemos que asegurarnos de que los hoyos si queden ahí porque se nos puede mover esto entonces tenemos que estar pendientes y mirando que si queden exacto ahí en los hoyos entonces volvemos a colocar ya los tornillos y ahora sí vamos a conectar su conexión miramos que coincida entonces listo colocamos aquí empujamos y listo ya ha quedado organizada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y ahora sí lo colocamos aquí con los huequitos que encaje todo listo esto lo organizamos un poquito por acá y colocamos sus respectivos tornillos el uno aquí el otro acá el otro acá y el otro acá listo volvemos a levantar aquí el seguro y volvemos a hacer la conexión listo bajamos el seguro para que sujete la conexión y esta parte de aquí ya la organizamos aquí pegándola y listo ya ha quedado instalada y conectada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas también les comento que si de pronto ustedes llegan a perder este cable ahí en la descripción del vídeo les dejo los enlaces de compra de este cable por si de pronto lo quieren conseguir recuerden que en esos enlaces de compra solamente compran el cable con su conexión pero el case no está disponible por tanto si ustedes ya lo tienen pues bien compran el cable y listo pero si no lo tienen entonces tocaría como de sujetarlo con algo porque este case les comento que es muy difícil de conseguir bueno y hasta aquí esta parte de la conexión de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas ahora si estamos en el puerto m.2 y nos damos cuenta que este puerto si posee el tornillito para la instalación de la unidad de estado sólido también nos damos cuenta que es compatible con el factor 2280 y con el factor 2242 porque aquí está su rosca por tanto podemos instalar una unidad de estado sólido con factor de forma 2242 y la podemos ajustar desde aquí pero ese no es nuestro caso nuestro caso es colocar una unidad de estado sólido 2280 que es hasta acá entonces primero que todo retiramos ese tornillo de ahí colocamos la unidad de estado sólido y esta unidad de estado sólido entra más o menos a unos 35 grados y ya para instalarla la bajamos y colocamos el tornillo que la ajusta por tanto ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto m.2 ahora si vamos con las ranuras de memoria ram primero que todo vamos a retirar esta memoria ram de aquí para retirarlas muy fácil simplemente abrimos los ganchos de los lados así y esto ya sale fácilmente y por aquí les indicó el tipo de memoria que tiene este computador con el que vino y nos podemos dar cuenta que es una memoria ram de 4 gigabytes ddr4 3200 y la marca de samsung y por aquí está su referencia pues para que lo tengan en cuenta y ahora sí vamos con la instalación de la memoria ram de 16 gigabytes simplemente la colocamos ahí esto entra más o menos a unos 30 35 grados y simplemente la bajamos de los lados hasta escuchar ese clic y también vamos a colocar la memoria ram de 32 gigabytes también la colocamos entra a los mismos grados que la otra y también simplemente la bajamos hasta escuchar sus clic y ahí ya queda instaladas las dos memorias ram ahora vamos con una de las cosas que siempre me saben preguntar y es necesario aclararlas es que aquí debajo se encuentra el procesador que en este caso pues no lo podemos cambiar ese procesador ya queda ahí por tanto en el momento de comprarlo pues tenemos que elegir bien este equipo también nos muestra que no tenemos por ningún lado gráficas independientes ni las podemos instalar tampoco porque no están los espacios aunque si estuviesen tampoco no los podríamos instalar porque eso lo hacen en la fábrica entonces tampoco se puede agregar gráficos independientes ni cambiar el procesador para que lo tengan en cuenta ahora sí nuevamente vamos a conectar la pila botón entonces la colocamos por aquí y la ajustamos de una vez entonces ahí ya queda conectada la pila botón ahora sí nuevamente instalamos la batería ubicamos aquí los orificios para que calce bien aquí y acá y lógicamente colocamos un tornillo aquí y el otro tornillo acá listo ya quedó ajustada con los tornillos ahora sí vamos con la conexión ahora para la conexión de la batería es muy fácil simplemente la colocamos aquí ahí y la vamos a empujar desde acá y desde acá listo ahí ya queda conectada entonces recuerden cómo iba esto estos cables iban para abajo y vamos a sacar esta cinta que estaba por aquí así de esta manera listo colocarla por ahí y listo ahí ajustamos esto así como estaba y listo ahí ya queda conectada la batería listo entonces ya colocamos aquí la tapa y empezamos a presionar por todos los lados para que la carcasa se ajuste y listo ahí ya queda ajustada la carcasa entonces ahora vamos a colocar sus respectivos tornillos listo ya quedó totalmente cerrado el equipo ahora vamos a colocar el computador en posición ya para el encendido para poder mirar todos los cambios que hicimos ya en windows listo ya tenemos el equipo aquí en posición para el encendido siempre les comento que cuando hacemos cambios internos ya sea de memoria ram disco duro o unidades de estado sólido incluso cuando desconectamos la batería o la pila botón y después encendemos el equipo el computador se demora un poquito en reconocer todas esas partes por primera vez se podría decir y la pantalla pues en ese tiempo va a permanecer negra y demora es un tiempo entonces para que no nos vayamos a asustar de que permanezca la pantalla negra por otro lado les comento que en el puerto m.2 donde coloque esa unidad de estado sólido ahí tengo ya un sistema operativo instalado para que inicie y pues poder verificar todo lo que instalamos entonces bueno voy a presionar el botón power ahí les voy a colocar el tiempo para que más o menos sepan cuánto se demora recuerden que pues aquí colocamos bastante memoria ram y eso puede indicar que se demore más en reconocer entonces bueno le damos ahí el botón power yo voy a verificar un poquito por acá si está encendido el led de encendido ahí les estoy colocando el tiempo para que miren cuánto se demora en reconocer todos los dispositivos que instalamos incluso ya estoy escuchando el ventilador que está girando ahí está girando cada vez más fuerte incluso creería que está como al nivel máximo de el ventilador todavía esperemos un momento más ahí se apagó el ventilador no estoy muy seguro si se está reiniciando ahí hubo como un parpadeo en la pantalla sigamos esperando nuevamente se activó el ventilador y cada vez se siente cómo va subiendo su potencia cómo va girando más fuerte esperemos un momento más nuevamente se apagó el ventilador yo creo que nuevamente se está reiniciando porque el led de encendido está encendido ahí hubo un parpadeo nuevamente y el ventilador nuevamente está girando bastante por fin ya nos dio el logo de acer y está iniciando nuestro sistema operativo se demoró bastante en comparación con otras marcas o digamos la misma marca pero con otros equipos digamos y otras referencias se demoró bastante yo me imagino que es por la potencia del equipo porque esto es un equipo básico y sin embargo le colocamos mucha memoria ram pero bueno eso lo vamos a verificar ahora en el sistema operativo windows porque ya saben pues que vamos a hacer captura de pantalla para poder indicarles mejor todo lo que instalamos bueno listo ya estamos aquí haciendo captura de pantalla para indicarles mejor todo lo que se instaló primero que todo vamos a ver en la parte del almacenamiento básicamente así es que abrimos aquí este equipo y miramos que por aquí tenemos el sistema operativo que está instalado en la unidad de estado sólido de 2 terabytes esta es la que está en el puerto m.2 y por acá tenemos la otra unidad de estado sólido de 4 terabytes de 2.5 pulgadas eso indica que si nos reconoce ese almacenamiento y podemos guardar información en ellos vamos a mirar esa información de manera intermedia clic derecho en el menú inicio vamos aquí en administración de discos esperamos que se abra bueno vamos a expandir esperemos que cargue la información y por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 2 terabytes que está con el sistema operativo y con estas particiones adicionales que son del sistema y por acá arriba tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes también siendo reconocida ahora sí vamos a mirar la parte de la memoria ram le damos clic derecho aquí le damos en sistema y miramos bueno primero que todo por aquí tenemos su procesador que es el celerón y por aquí tenemos la memoria ram total reconocida que son 48 gigabytes entonces eso indica de que este equipo si es capaz de reconocer eso y bueno vamos a mirar que hasta más entonces por ahora bueno cerremos esta parte de aquí eso también y vamos a abrir el programa de aida 64 que es el programa de diagnóstico que nos va a ayudar a mirar de manera más avanzada todo lo que instalamos entonces primero que todo bueno vamos por aquí por el almacenamiento vamos a darle aquí en ata y miramos primero que todo esta es la unidad de estado sólido en bien y que lógicamente está en su puerto m.2 y por aquí está que es de 2 terabytes por tanto si la reconoce y por acá está la otra unidad de estado sólido aquí dice una ssd de 2.5 pulgadas 4 terabytes sata 3 eso indica que el almacenamiento si lo reconoce totalmente este equipo entonces bueno cogemos aquí vamos a la parte de placa base spd esperamos que nos cargue la información y por aquí nos muestran los módulos que instalamos de memoria ram este es el de 32 gigabytes es una ddr4 3200 en marca samsung y por acá está la otra memoria ram en marca crucial ddr4 3200 pero ya es de 16 gigabytes vamos a mirar si tenemos más información por acá en chipset donde usualmente nos ha de mostrar la compatibilidad de las memorias ram pero no tenemos información pero bueno nos podemos entrar un poquito más de eso por acá en equipo de mi y miramos aquí donde dice dispositivos de memoria miramos el canal a y nos damos cuenta que por aquí tenemos información de la memoria ram de 32 gigabytes en la ddr4 3200 pero está trabajando como si fuese una ddr4 guión 2933 eso es porque este equipo o mejor dicho el procesador es compatible máximo hasta este tipo de memoria ram vamos a ver el otro canal y por acá tenemos también la memoria ram de 16 gigabytes ddr4 3200 y que también está trabajando como si fuese una ddr4 2933 porque se bajan a esa frecuencia que es la que necesita el procesador recuerden que si instalamos dos memorias ram ya estamos haciendo el dual channel no importa si sus capacidades son distintas entonces listo esa ha sido la explicación del almacenamiento y de la memoria ram ya en el sistema operativo bueno solamente quedaba faltando la información si este computador es compatible con este tipo de unidades de estado sólido tipo sata y les comento que bueno ya lo instalé ya hice las pruebas y les comento que no es compatible este equipo con este tipo de unidades de estado sólido incluso probé una de menos capacidad por si de pronto era porque fueran 2 terabytes pero tampoco la reconoció entonces totalmente descartado no es compatible este equipo con unidades de estado sólido tipo sata en el puerto m.2 bueno ahora vamos con las conclusiones de todo lo que miramos en este vídeo y primero les comento que es un equipo muy fácil de desarmar como se pudieron dar cuenta no tenemos que tener consideración con los tornillos porque todos son del mismo tamaño ahora si vamos con la parte interna en cuestión del almacenamiento de 2.5 pulgadas yo le instale una unidad de estado sólido de 4 terabytes eso indica que le podemos instalar una unidad de estado sólido como la que miramos de 4 terabytes hacia abajo es decir 2 terabytes 1 terabyte 500 sigas y pues menos capacidad también también les comento que si de pronto pierden el cablecito pues ya saben que hay en la descripción del vídeo les dejo los enlaces para que lo chequen por si de pronto los necesitan ahora si vamos con el otro almacenamiento en el puerto m.2 miramos que si incluye el tornillo que es compatible con factor de forma 2280 y el 2242 y que yo le coloque pues una unidad de estado sólido de 2 terabytes en bien y y la reconoció entonces eso indica que podemos colocar desde ahí hacia abajo es decir 500 gigas 250 gigas y menos y lo que nos dimos cuenta es que no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA en ese puerto m.2 para este equipo hubiese sido bueno que se pudiera instalar ese tipo de unidades de estado sólido porque son más económicas y de igual manera el procesador que manejan esta referencia no necesita una unidad de estado sólido tan veloz como la que nosotros ensayamos ya sería bueno colocar otra más económica y en cuestión de la memoria ram pues colocamos 32 gigabytes en una ranura 16 gigabytes en otra ranura y si la reconoció satisfactoriamente por tanto podemos colocar 32 y 32 gigabytes de memoria ram si quisieran aunque ahí ya va la parte en que les comento que no es necesario colocarle demasiada memoria porque si por ejemplo tuviéramos aunque sea el procesador intel pentium pues lo máximo que yo les podría recomendar de memoria y eso exagerando ya sería colocarle dos memorias ram de 8 gigas para completar 16 y eso que les comento que estoy exagerando así como les digo porque si gustan ustedes les pueden colocar hasta 12 gigabytes de memoria ram es decir como ya tenemos 4 gigabytes desde la ensambladora entonces podemos colocar una memoria ram de 8 gigas con eso sería suficiente y si tenemos el procesador intel celeron pues ya le podríamos agregar otra de 4 para que quede con 8 y con eso sería suficiente recuerden que yo coloque esas memorias tan altas más que todo para la parte informativa sobre este equipo no quiere decir de que el equipo se va a quedar con toda esa memoria ram desperdiciándose entonces ya saben cómo quieren adquirir sus memorias ram hacer combinaciones la idea es colocar dos y eso también depende del presupuesto que tengan y por último les indique que el procesador pues no se puede cambiar ese ya queda ahí porque a veces me saben decir que si compraron el celeron entonces quieren subirse digamos a un core i3 core i5 no se puede el equipo ya queda con el procesador con el cual ya se lo haya adquirido y tampoco es posible agregar gráficos independientes a este equipo así como se lo compra así permanece lo único que podemos cambiar ya es la parte de la memoria ram y el almacenamiento y bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si es así lo pueden indicar con un me gusta recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y también me gustaría que me comenten qué les pareció todo lo que miramos si ustedes tienen este equipo qué combinación han hecho o qué combinación quieren hacer qué tipo de programas abren con el hardware que tengan en el momento para que otras personas que lleguen a este vídeo pues puedan saber más o menos qué programas pueden correr y con qué hardware pues que tengan en el momento entonces bueno ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao y